Me dijeron que de vez en cuando No preguntas por mí Y me dijeron que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir No tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí ¡Vamos! 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 Ya no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí ¡Vamos! 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 Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y hoy solo te queda el amor de mí Ahora me siento solo, me falta tu cariño Tú eres mi vida entera, tú eres mi destino Las noches ya se largas si tú no estás conmigo Despierto, desesperado, llorando como un niño Me consuelo al mirar tu fotografía Y dándole un beso, sueño que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor que me ha dado la vida Ahora me siento solo, me falta tu cariño Tú eres mi vida entera, tú eres mi destino Las noches ya se largas si tú no estás conmigo Despierto, desesperado, llorando como un niño Me consuelo al mirar tu fotografía Y dándole un beso, sueño que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor que me ha dado la vida Súbele, 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 compadre Y otra vez, báilale suavecito, venga, rico mami Vámonos a bailar sabroso A ritmo de fiesta, ochenta y cinco Báilale gorda, báilale gorda Lita Me consuelo al mirar tu fotografía Y dándole un beso, sueño que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor que me ha dado la vida Que te quiero con toda mi vida Ok, es más de los dos temas solicitados de fiesta, ochenta y cinco